Algunos y tarde para otro Ya lo tenemos a los chicos de volei con nosotros Unión Volei si no me equivoco, ¿no? Unión Volei, Unión Volei Osvaldo Verón, Bachi ¿Cómo te conocen todos, Bachi? ¿Cómo andas? Bien, bien, la verdad que bien Después de este fin de semana, mejor todavía Mejor todavía Ramiro Carrillo, Ramiro ¿Cómo estás? ¿Hockey, volei? ¿Hockey, volei? ¿A full? Este sábado jugamos hockey también ¿En Saspeña, no? Sí, mi hija me está diciendo Juega araucano Damas y caballero, ¿no? Sí Ajá, en Saspeña Ya vamos a empezar con volei Pero justo le pregunto ¿Qué categoría juegan? Primera, sub-21 de mujeres Sub-21, sub-12, sub-14 ¿Todos? ¿Todos se van? Todos, todos bien Ah, mira Justo le estaba diciendo a Alexi Vamos a hacer un partido de padre Vamos a un torneo Me había dicho que sí No iba a estar Se va a Saspeña Sí, vamos toda la mañana Desde las 8 hasta las 6 de la tarde El último partido ¿Cómo están físicamente con el hockey, no? Sí, están entrenando a full Yo últimamente Mucho volei, volei, volei Toda la semana Pero los chicos están A full Y bueno Vamos a pasar a lo referido a usted Unión Volley Están armando Es un equipo nuevo Que se formó en Castelli Bachi, vos estás liderando ese grupo Tenés diferentes categorías Ahora vamos a hablar también De la primera que ustedes armaron Que anduvieron muy bien El fin de semana Roquesas Peña Y bueno Pero contame un poquito Cómo viene Empezaste hace 2 años Por ahí con esto Sí Este Unión Lo que es ahora Unión Volley Se formó en el 2020 Ajá 2020, ¿no? En el 2020 Con un grupo Que por ahí Estamos la mayoría Pero se apartó algo Algunos se apartaron Digamos Que era Castelli Volley Castelli Volley Castelli Volley Sí, sí Ese equipo participó Bastantes tornados En el 2020 Se consiguieron algunas cosas Para en el 2021 Recién Se formó Unión Volley Ajá Dentro de ese De ese Castelli Volley Había tipo 2 grupos Separados Entonces por eso Llevo el nombre de Unión Ajá O sea Decidimos juntarnos Ambos grupos Y bueno Formar Unión Volley Para tener más fuerza Para tener más fuerza En el 2021 El 2021 Unión Volley Unión Volley Bachi ¿Qué categoría están trabajando? Nosotros Unión Volley Solo tiene primera masculino Ajá El masculino Solo primera Después yo tengo aparte Femenino primera Ajá Unión Volley Y bueno Y aparte también Trabajo otros grupos Mixto Otro grupo Se llama Alvear Que también está competiendo Acá localmente De mujeres Ajá Trabajar diferentes grupos Unión Volley Tiene primera Varones y mujeres Varones y mujeres Así es Y sí ¿Dónde está Ramiro también? Acompañándote Jamiro Eso Varios chicos Que lo habrá visto En otro deporte Es que todos Estamos multi Multifacéticos Multifacéticos Como yo le decía Mal el día Multifacéticos Y me decía Gustavo No, ella juega al rugby Y le digo No, Mali hizo Todo el deporte Volvedad Y ustedes están ahí Y la verdad Que el fin de semana Tuvieron un gran torneo En Roque Sasspeña Una inauguración De Maracaibo Maracaibo, ¿no? Inauguración Reinauguración Del Club Maracaibo Ah, sí, sí Ajá Del Club Maracaibo La verdad que Gran experiencia Arreglaron todo el club Estaba de nuevo, ¿viste? Está un espectáculo Quedó muy lindo Volvieron a arreglar el parqué Digamos que era su falencia Digamos que estaba Deteriorado Los baños Estaba medio sucio Y bueno, la verdad Que le pusieron Le pusieron lindo al club Lo pusieron Con ganas Que da ganas Y di vuelta A participar Un torneo lindo Donde participaron Tuvieron muy bien Y la verdad Que había 15 equipos Mario Te digo que había 3, 4 equipos de resistencia Los equipos Pampa, Bole Que es un equipo Que suele ganar Todos los torneos Hasta ahí No logró Sus resultados Equipo de Santa Fe Grande equipo Forever De resistencia Grande equipo Hasta Maracaibo Que es un equipo Nosotros estábamos En la zona de ellos Dijimos Vamos y nos contábamos Con pasar Sabíamos Bueno, tenemos tal y tal Y bueno Vamos a hacer lo que se puede Y bueno Y pasaron 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 Y pasamos primero Primero Ganándole a todo El equipo de la zona Y después Perdieron con un equipo Que ya le habían ganado Ustedes 2 a 0 Perdieron 2 a 1 En la semifinal Por cansancio Falta un poco Más de entrenamiento Sí Y la verdad que sí Falta de entrenamiento Para agarrar Y poder jugar tantos partidos A tanta exigencia Un solo día O sea Nosotros fuimos Jugamos 4 partidos De zona Jugamos 3 Ganamos 2 a 0 Uno ganamos 2 a 1 Después fuimos a cuarto De final Ganamos 2 a 0 Y el quinto partido Nos tocó contra ese equipo Que ya había jugado sábado Y usted le ganó 2 a 0 Que ya le habíamos ganado 2 a 0 En zona Y que ya había jugado sábado Sus 3 partidos de zona Y jugó 1 o 2 partidos Ese día Y bueno O sea No hubo una excusa Pero estaba más descansado Nosotros veníamos jugando 2 seguidos Descansando 1 Jugando 2 seguidos Y así Y perdieron 2 a 1 Y perdimos 2 a 1 ¿Cómo fueron los resultados? La verdad que ¿Cuánto ganamos? El primer C ganamos 25 a 16 25 a 17 Por ahí no vale ganar el primer C Y el segundo Perdimos 25 a 22 25 a 21 25 a 23 Veníamos 25 a 23 Ah Veníamos En el segundo C arrancamos mal Con 7 puntos abajo Y fuimos a mediar el C levantando Después el Tybre Y el Tybre Bueno Si el Tybre No sé cuánto perdimos El Tybre 15 15 a 10 Por ahí perdimos 15 a 10 Sí Sí Bueno El cansancio Repercutió Repercutió Totalmente Sí Y eso Viste que cuando Están ajustados los partidos El mínimo detalle Como vos decías Que por ejemplo El sábado Ellos ya jugaron 3 partidos Y de repente Ustedes no Lo hicieron el domingo Seguido y repercuten Pero vinieron motivados Sabés lo que es ganar A esos equipos ¿No Ramiro? Sí Y el tema también era Fuimos domingo Con el tema del gasto Porque si nosotros Íbamos sábado Tenemos que gastar Comida El hospedaje Gastar Mucho Y Mira Nuevamente en eso ¿No? Yo voy a hacer un punto Y aparte Porque sigo sosteniendo Llegará el momento Que haya Una política deportiva Diferente Yo sé que hoy por hoy Le están ayudando A toda la gente El viaje Y todo lo demás Pero necesitamos Necesitamos algo diferente Un proyecto a largo plazo A donde no tenemos Que ir a pedirle Por ejemplo Decirle Hablo del colo Porque el colo Barne es lo que Le está dando A todos los deportistas Últimamente Y también creo que El secretario de deporte Le está dando También a algunos Pero la mayoría Venir a venir Agradecen al colo Había que hacer Un proyecto Donde digamos Para boli Está destinado Esto Para fútbol Está destinado Esto Entonces vos Proyectás Entonces decís Unión va a ser Este año Dos viajes Bueno Unión En estos dos viajes Yo te ayudo tanto Entonces uno ya sabe Cómo proyectar ¿Entendés? Y de repente Vamos última hora Porque los torneos Arman última hora Y lo sabemos Y te va a ir a pedir Y quizás el colo Tiene que ayudar A una persona Que se requemó la casa Allá o allá Y tiene otra probabilidad Entonces había que tener Un proyecto a largo plazo A mí me encantaría Que llegue un momento Alguien que diga Diga Tengo este proyecto El otro día Yo hablaba por ejemplo Con alguien de mi pueblo Justamente de San Miguel En Corrientes Y me invitaron A un programa Y había tres candidatos A intendente Conmigo Y yo le preguntaba ¿Cuál es el proyecto En el ámbito deportivo? Y nadie me supo decir Me empezó a hablar De campeonato allá Pero eso no es proyecto Le digo El proyecto es a largo plazo Vos vas a estar cuatro años Y en esos cuatro años Yo tenía que tener algo proyectado Para que el resultado Pero estaría bueno Estaría bueno Que se inviten a la gente Que sabe de deporte Que tiene experiencia de deporte Y que le piden su opinión Porque yo creo Que amamos el deporte Vamos a aportar todo ¿No es cierto? Claro, te juro Nosotros Para cada torneo Desde ya Agradecer a toda la gente Que nos colaboró Con la venta de rifa Con la venta de rosquita O sea Con todos los movimientos Que estamos haciendo Para poder realizar el viaje Porque nos contamos Con chicos que tengan recursos Como por decir Y bueno Tenés que poner Tres mil pesos El fin de semana Y va No O sea Hay que laburar Una semana Dos semanas antes Y gracias a las casas comerciales Que nos están colaborando Gracias Bueno El Colo Barney Como vos dijiste Que cada vez que se solicita Te dan un vale de combustible Solicita la trafi Por ahí te la da la trafi Ahora que gracias A todo eso Nosotros estamos pudiendo competir Y bueno El fruto fue el domingo De todas estas competencias Que venimos realizando Mira que bueno ¿No? ¿Te acordás Ramiro Todos los jugadores? ¿Te acordás De todos tus compañeros? Está lindo nombrarlo Porque lo vi a varios Vi a algunos veteranos también Está bueno Está bueno Lo vi ahí a Dringo Vi a algunos veteranos Está bueno Me gustó porque me pasó La foto a él Y yo le decía Mándamelo Y después creo que Al segundo día Lo pude publicar Porque ando a mil Y está bueno Esa manera Con un poco de redacción Entonces uno copia y pega Y ya lo anda Porque el tiempo es tirano ¿No? Está buenísimo ¿Te acordás de todos vos? Sí Fuimos todos de Castelli Y un compañero Un amigo allá de San Peña Que fue con nosotros Y fue Ariel Ariel Guaracek Víctor Vichini Bachi Enzo Klein Nico Baez Wilson Arrea Un chico de Nuestra Vieta Que fue de Castelli De Nuestra Casa Ahí va Ahí la vuelta De Nuestra Casa Anda por Rieta Pero no Pero él siempre Viaja con nosotros Es nuestro Wilson Una gran persona César Vá Es un chico de Fuerte Esperanza Que está viviendo acá ahora Y que está jugando con nosotros Estuviendo acá él Y un chico De San Peña Maxi Comiso Que también se unió Comiso Maxi Comiso ¿No es el hermano de Martín Comiso? De la Casa de Repuesto ¿No es la Casa de Repuesto? La verdad que ni idea Porque lo conocimos Lo conocí en ese torneo Porque tengo un amigo Que es Martín Comiso Que viene siempre Por acá Que es San Peña Puede ser que sea Puede ser Son jóvenes Mirá que bueno Balasex Lo vi jugando Balasex Que bueno Es genial Y bueno Y después Wilson Larrea Me decí Y después Baez Nico Baez Nico Baez Que fue mi alumno Ahí en la escuela técnica Que lo veo ahí Que estaba ahí jugando también Él es el armador Sí Él y Enzo Él y Enzo Crane Él y Enzo Crane Los dos son los armadores Mirá que bueno ¿Y qué día están entrenando ustedes? Y ahora estamos entrenando Si es posible Los masculinos Entrenamos martes y jueves Pero nosotros vamos El que puede Va todos los días Yo si puedo entrenar Voy todos los días Como yo estoy De lunes a viernes Digamos Con los otros grupos Con los otros grupos Yo les digo A algunos Que ellos que están por ahí Tienen más tiempo Digamos que otros Que vayan Y que se sumen Y bueno Están yendo Te ayudan Y te pasan el tren Sí, sí, sí No, no ayudan Ni acá Pero Van y entrenan Por lo menos Por lo menos Por lo menos Porque viste Que uno le llama A veces venía A ayudarme Pero está bueno Igual Que aporta Siempre aporta Un poquito ¿No? Siempre está Está bueno Está bueno ¿Cómo viene el equipo? Voy a hacer una crítica Constructiva Seguramente que a algunos No sé si les va a gustar o no Pero Los equipos nuestros De Castelli Siempre fueron De atacar En la parte defensiva Siempre anduvimos flojos La mayoría de los equipos Yo O sea Hace mucho que no me voy a ver Los partidos de volei Pero la mayoría de los equipos De Castelli Las falencias Fue siempre la defensa Porque siempre Todos queremos pegar Y atacar Y atacar Y no tenemos Defensa Somos flojos En la recepción Y bueno ¿Cómo? Ustedes lo están trabajando Ese tema ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo está el equipo de usted? Gran mirada tuya Mario Porque la verdad Que esa fue la falencia De nosotros De nuestro equipo Por eso no pudimos Tener grandes resultados En los otros torneos Que participamos Esa fue la diferencia De este torneo La defensa No sé si te van a mostrar Tenemos Video Algunos chicos Que estuvieron mirando La defensa nuestra Fue Por lejos La mejor que venimos teniendo Y eso fue lo que nos dio Juego Nos pudo dar juego Meternos en los partidos Contra los equipos fuertes Armar jugada Buena recepción Con un libro Que estaba entrenando Este libro Esta fue la diferencia De este torneo La defensa La defensa La defensa Y la recepción Bazzi vos jugás Hace mucho tiempo El vole y sabés Porque te hablo Y la falencia Siempre fue nuestro Porque somos de Casteris Es nuestro Siempre tuvo Esa falencia Todos queremos atacar Y la defensa Y si vos trabajás Con tu equipo La defensa Hacés la diferencia Eso es cierto Pero en muchos lugares Mi falencia Eso es Veo en otros equipos También de otra zona La falencia De la defensa Y lo que hace En defensa Te explico por qué San Miguel Mi pueblo A nivel nacional En los Juegos Evita Entonces siempre Fueron potencia En lo que es el vole San Miguel Figura a nivel nacional Siempre Pierde la final O gana la final Pierde en su 17 Gana en su 14 Ahora en estos días Había un torneo Regional Me parece Que se hizo en Salta Por ahí A donde participaron Toda la provincia Y nuevamente San Miguel Creo que jugó La final Ganó Contra Misiones Una cosa así Nuevamente Y ahí yo veía La tremenda defensa Que tenían Los pibes Impresionantes ¿De volei? Sí ¿Es en Chapar Malana? No Capaz Capaz ¿Qué sí? No Porque en Misiones Le ganó la final A corriente Bueno, bueno En Chapar Malana Ajá Ah, bueno Ahí está En el torneo nacional De club Y su 16 Y bueno Y su 16 Y bueno Mi pueblo es Como vi de River Mejito Imaginate Perdió la final Contra Misiones Y lo que sí Tiene un complejo Cerrado De toda la vida Claro Y una cultura deportiva Y una cultura Entendemos, ¿no? Un complejo cerrado En un pueblito Como Villa de River Mejito Fijate que Villa de River Mejito Tiene también un tinglado ¿No? ¿Entendés? Nosotros hace poco Recién tenemos Y en San Miguel Los chicos de volei Entrena Todos los días Ahí adentro ¿Entendés? Imaginate Jugó la final Y no son tan altos ¿Te diste cuenta? San Miguel siempre está compitiendo Sí Yo conozco unos jugadores Ahí Sí, siempre están compitiendo Sería bueno Yo voy a hablar Con los chicos después Porque le conozco a la mayoría Hoy justamente Va a venir Uno de los chicos Que no está jugando Con el equipo Pero está en el tema de volei Organiza los torneos Y le voy a decir Después para allá San Miguel Porque tiene un hermoso baneario Pueden ir Pasar el fin de semana Se puede conseguir Un lugar donde para Y pueden llevar a su equipo Está bueno Sería espectacular Es lejos Es lejos Pero está bueno para ir No pero Un lugar con una potencia Como San Miguel Está bueno Y de esos viajes Uno por año Dos por año Son lo necesario Viste salir Despejate Por más que vos digas Bueno Te enfrentás con buen nivel No traes ganar resultados Pero Y yo puedo hablar Yo puedo hablar Para que consigan Un lugar donde para Justo en esa época Yo pudo ir Y podemos hacer algo Comida conseguimos Yo consigo un guiso Ahí Comemos entre todo Y chao El tema de irse El tema del viaje El tema de la experiencia Cebachi Qué lindo Qué lindo Qué lindo que sigan con esto ¿Cómo va el profesorado? ¿Está a punto? Y va ahí Va ahí Va caminando Ya está terminado el cursado Falta sacar materia Pero está ahí Está ahí Y está haciendo lo que te gusta Si es que va apuntando Por lo tuyo ¿Entendés? Eso sí Y de paso Te recibí Y seguí con el vole Que te gusta tanto Eso es lo que me gusta Y había que pedir Después que te mejoren Un poquito ahí Que pongan Quizá un tejido Un tejido por la parte de atrás Para que las pelotas No se escapen Porque yo sé Que es difícil te echarlo Pero He solicitado cosas Menores igual Y por ahí No tuve el apoyo Que quise Pero bueno O sea Capaz cuando uno se haga ver Claro Compitiendo Traiendo resultados Capaz le Y lo vinieron En estos días ¿No? Sí La cancha de fútbol La cancha de fútbol ¿Y usted? ¿Cómo está la iluminación de usted? Y yo pedí que me mejoren La iluminación Porque tiene solo dos reflectores Que en la zona del centro De la cancha se ve bien Y para atrás Ya no tanto ¿Viste? Nosotros estamos acostumbrados Ya igual a entrenar ahí Pero bueno Pero bueno Sería mejor igual Poner dos reflectores Que den Para que cura toda la cancha ¿Viste? Porque si no hay el centro De la cancha Después está todo oscuro Qué lástima que en estos días Cuando iluminaron la cancha de fútbol Ya aprovecharon la balada Dos reflectores Y tuviese estado Y sí Hay que seguir pidiendo Y sí Más vale Hay que seguir No ha quedado otra Que seguir intentando ¿Y las mujeres? ¿Cómo están las mujeres? Las mujeres están bien También salieron a competir Con nosotros En el torneo anterior A Las Breñas Donde también quedaron En la misma posición Que nosotros Llegaron a la cuarta de final Y perdieron Contra el campeón Del torneo Que fue Sarmiento de resistencia Ese torneo ganó Sarmiento de resistencia En las dos categorías ¿Y usted con quién perdieron? Nosotros perdimos Contra ZIC De Quitilipe Finalista de ese torneo ¿Y a usted le ganaron A la ZIC, no? Ahora no enfrentamos Contra ZIC No, no enfrentamos No tuvo ZIC En este torneo No, no estuvo ZIC Estuvo Maracaibo Exiliado Dos equipos de resistencia Pero no estuvo ZIC ¿Y ahora? ¿Qué tienen proyectado? ¿Dentro de poco Hay otros campeonatos? Dentro de poco Nuestro torneo Que se viene ahora El 21 Que lo hacemos acá En el Metrostay Ah, mira Usted lo organiza El 21 Usted lo organiza Bueno Vamos a hacer esto Le vamos a dar Toda la promoción Que ustedes necesitan Me hacen un flyer Me pasan Lo voy a compartir En Pasión Deportiva En Facebook En Instagram Y lo vamos a difundir Todos lados Y después El 21 Sería la semana que viene El viernes Le voy a invitar Para que vuelvan El viernes A ver, Arielito Viernes 18 Viernes 18 A las 12 puede ser Vamos a estar agendados Walter Vamos a agendar Viernes 18 a las 12 Entonces vienen Ustedes Promocionan Invitan a la gente Todo lo que debemos hacer Y le metemos Para que haya mucha gente Porque eso es la idea ¿No? No, más vale Esa es la idea De todos los torneos Que nosotros fuimos participando Que esos equipos vengan Y que la gente de acá Vea Lo que es el volley de afuera Lo que es el volley de nosotros Vamos y participamos Contra quién Vamos y jugamos Sí, sí Hay otro equipo de acá ¿No? De varones Hay otro equipo acá Que es el masculino De los veteranos Que van como Castelli y Voles Y Van a estar jugando Van a estar jugando El torneo Ahí está Dani Está Dani, Ariel Víctor Vincini Tucho Ajá Ahí hay Titi Sí, están Están todos los de antes ¿Jugaron Jugaron amistoso Contra ellos O no todos? Y el No sé cuántos domingos Hace dos domingos atrás Se armó un tipo Un local Digamos Los cinco o seis equipos De la vuelta Y bueno Así jugamos Contra ellos Y quién ganó Ese torneo Y ganamos nosotros Ganamos Usted ganó Esta vez No fue nosotros La otra vuelta Habíamos hecho un triangular Donde perdimos la final Contra ellos Contra ellos Y ahora le ganaron Y ahora le ganaron ¿Cómo fue el resultado? A ver, contabas Esta vez Era cinco equipos Todos contra todos Digamos Y bueno Que ganaba Contra los cuatro equipos Salía campeón Y bueno Esta vez No fue tan Tan abultable El resultado Sí, le ganamos 25-20 25-18 Más tranquilo Que la vez pasada La vez pasada Fuimos hasta el quinto set Perdimos en el Tigre 17-15 ¿Contra ellos? Un partido La experiencia sumó La experiencia sumó Sí La experiencia sumó 14-9 Ganó el Tigre 14-9 Y de 14-9 Levantaron Nos ganaron Nos ganaron 17-15 Faltaba uno Faltaba un punto Y bueno Fíjate como es En los años La experiencia Eso es lo que trae Uno trata por ahí Cuando juega con treño De mirar De aprender Vos sabés que yo me acuerdo De eso Cuando vos me hablás Así Faltaba un punto Siempre hago así Me acuerdo de mi papá Porque con mi papá Yo jugué el truco Le falta un punto Yo para salir Y él trae y me gana igual O si no en el padel Cuántas veces no pasó Estábamos ganando El Tigre Estábamos ganando 6-1 Y terminá perdiendo 9-6 O sea 8-6 Es así Es impresionante Eso pasa en todos lados En la élite Nosotros Esto es así Algo más que quieran decir Fuera de la invitación Y el 21 El 21 está Y el 21 está de arena Bastante equipo confirmado Ya tenemos 8 equipos 8 equipos confirmados 8 equipos Viste la mayoría Te confirman la semana Durante la semana ¿Ustedes qué van a tener? ¿Hay una inscripción? ¿Hay que pagar una inscripción? Sí Una inscripción Para todo el equipo Hay premio en efectivo Trofeo Va a haber cantina Va a haber Completito Vamos a poner De 3 canchas Trabajo en todo momento Ajá ¿Cuántas canchas entra ahí? 3 canchas 3 canchas 3 canchas ¿Ya están los lugares Para ponerlas Ya están marcaditas las canchas Lo que tengo que hacer Es agarrar y mejorar Las líneas Digamos Que sea una cinta más ancha Que se lo que Hay que medir bien las canchas Y poner las medias sombras Entre cada cancha Para que no se Ya está pintada la cancha La cancha principal La cancha central La cancha central así Y lo demás Hay que poner de cinta Lo demás es cinta Digamos Al revés de cómo está La cancha principal Se marca Ponerle cinta Y después sacar Cuando termina Igual se deja Porque se está entrenando Con 3 canchas Diariamente Ayer nosotros entrenamos Con los varones Y había 2 canchas De mujeres Entrenando al mismo tiempo Ajá Y queda toda la cinta Y queda toda marcada Sí Queda marcada la cancha Y la cinta ancha La de papel ancha Que toma bien Ese siempre se marca Y la media sombra Y la media sombra Que va entre cada cancha Fíjate Había que pedir la colaboración ¿No viste que hay algunos Que hacen los Para el tema de la pesca Los mayones Eso yo vi en varias canchas No sé si viste En varias canchas Los mayones Queda Queda mucho mejor Claro Sí Aparte se puede Ves digamos Te deja ver Y claro Te deja ver Y además Tiene un sistema De punta a punta Entonces Con unos anillos Así grandes Entonces cuando uno se juega ¿Qué se hace? Se corre Directamente Y se pone allá Arriba de la tribuna Lo vi Lo vi en Brasil Lo vi eso Unos anillos así de grandes Con unos alambres Entonces ese se corre Y después cuando vaya A la tribuna Tiene un sistema así Que lo aprieta Lo engancha Y lo guarda Se va Todo allá lo corre Y ahí queda Ahí queda Entonces cuando vos vas a jugar Directamente allá de la tribuna Lo hace esto Lo trae Lo trae Y listo Y tiene un sistema Tipo un Viste que como tiene En el enlayo Eso Las carpitas Que tiene Algo para girar Tiene un sistema así Es mucho más adelantado Pero nosotros Que le pongamos unos anillos Y los podemos Llevar manual Ya está Viste Sí El tario es bueno La idea Cuando hay Las tres canchas ocupadas Vos agarrás En este Y Si La noche O sea Vamos Nosotros A veces pegamos fuerte Y pegamos Para cualquier lado Y se va la pelota para allá O viene la pelota para acá Y estamos parando acá Y claro Y de una buena media sombra También se puede hacer Hay que hacer los anillos Solamente que la otra Duran más Claro La verdad que eso Ya me dijo que estaba Digamos O sea El subsecretario de deporte Roberto Chefer Me dijo que estaba O sea que Va a estar todo listo Con ese sistema Digamos De media sombra Así que No estoy averiguando Sobre eso Porque me dijo Que ya Ya contaba con eso Y bueno Después le vamos a decir A Roberto Que trate de conseguir Los mayones Eso que es Mucho más lindo ¿No? Cuando le llamamos Le vamos a decir Roberto Poné mayón Ramiro Muchas gracias por venir Bachi Siga trabajando Sigan trabajando Que está espectacular Cuando ustedes quieran Promocionar Vengan Lo promocionamos Mucha gente No ven No solamente acá de Castelli Sino en diferentes lugares Del país Ahora veo gente Por ejemplo Mar del Plata conectado De Corriente conectado Del interior del Chaco conectado Mucha gente conectada Así que Le espero el lunes El viernes El viernes 18 Para que me vengan Y me confirmen Todos los equipos que están Me pasan el fly Y lo vamos a empezar A promocionar En la aparición deportiva Y bueno Le espero para que venga Y promocionen Que inviten a la gente Y bueno Mucho éxito Y a seguir trabajando En el deporte Porque invertir en deporte Es ahorrar a largo plazo Siempre ¿No? En salud En bienestar En todo ¿No? En todo Por lo menos Por lo menos Nosotros estamos Somos Los que estamos Somos todos compañeros Estamos todo el día juntos Salimos a entrenar Vamos Tomamos una coca Hablamos Un rato Y al otro día Bueno Somos compañeros dentro Y fuera a la cancha Qué bueno ¿No? Y el hockey también El hockey también El sábado ¿No? Sábado Bueno Traigan un triunfo Es difícil Van a jugar contra un cau Que lo tienen ¿Cómo están con un cau? Eh Contra Creo que los hacheros Se llama el equipo Porque es amistoso Ya terminó La primera ronda La primera ronda Y ahora se pasó A los play-offs Ah Este es amistoso Ajá Este es un amistoso Ya porque ya Todos los equipos Ya terminó La primera ronda Y se pasa a los play-offs Eso no sé Creo que el mes que viene ¿Cómo anduvieron Con un cau Usted Y perdimos Dos a uno La primera fecha Que fuimos a jugar En un cau Perdimos uno Ahí Y cuando ellos Vinieron para acá Le ganamos uno a cero Sí, sí Yo vi el de un cau Dos a uno Creo que estuve No me acuerdo bien En un cau Sí Ahí perdimos Empezamos perdiendo Dos a cero Y después Remontaron Y después hicimos un gol Y el último gol Yo hice el gol Y el último Que pasó cerca Al paro Y bueno Y bueno Y ahora tienen El tercero La vencida En el play-off Hay que ganarlo A un cau Y por lo menos Y Miraflores Y Miraflores Terminó tercero Le ganamos Empatamos Que jugamos con ellos La segunda fecha Empatamos acá Y allá 3 a cero Yo no fui ahí Porque estaba en resistencia Estaba jugando Yo también Sí, sí Y Miraflores Ramiro Gracias por venir Bachi querido Éxito Nos estamos viendo En estos días Les espero Viernes 18 A las 12 Muchas gracias Un saludo A toda tu audiencia Gracias por compartir